El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tomó una decisión de la inscripción del expresidente Martín Vizcarra con su nuevo partido político. En ese sentido, concluyó que él también en enero está impedido de ser fundador de Perú I debido a que se encuentra inhabilitado de la función pública. Asimismo, el partido puede continuar con el proceso de su inscripción a cargo de la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas, es decir, el jefe de Estado no puede formar parte del directivo de la nueva fundación. Por ello, se confirma la resolución del 19 de mayo de 2023, que declaraba infundada la tacha sobre la ciudadanía del partido. Para los miembros del JNE, Vizcarra ni otra persona puede ser fundador cuando se encuentra inhabilitado por cinco años de la función pública, luego de ser aprobado por el Congreso de la República el año pasado. De esta manera, el exmandatario y exministro se queda fuera de una eventual postulación en el 2026. Cae precisar que en varias oportunidades ha mostrado su deseo de llegar nuevamente a Palacio de Gobierno. El recurso de apelación fue presentado por el abogado Wilber Medina. Luego de conocerse la resolución, el también exministro se pronunció del caso para evitar dirigirse sobre su impedimento de estar dentro de los directivos. El expresidente fue el más votado como congresista en este periodo, pero su inhabilitación evitó que ocupe un curul en el parlamento. Ante ello, anunció la creación de un nuevo partido que lideraría, pero ya no será posible. Vizcarra reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, cuando éste renunció ante los diferentes cuestionamientos. El 30 de septiembre del 2019, decisión de disolver el Congreso. Ante ello, refiere que se trataría de una venganza, su inhabilitación que fue aprobada en el Parlamento. No obstante, como este conocimiento público, el expresidente está siendo investigado por varios casos vinculados a presunta corrupción. Hace poco, el Poder Judicial decidió rechazar el pedido de Vizcarra para viajar a Moquegua para que declare por la presunta comisión de peculado agravado, donde se desempeñó como gobernador regional. Para la jueza, la Fiscalía de la Nación puede tomar sus declaraciones a través de las plataformas virtuales, no siendo necesario viajar al sur del país. Una disposición que también indicó el Ministerio Público en un comienzo. La última investigación que ha sido incluida el expresidente es el denominado caso de vacunagate, precisamente por las vacunaciones irregulares en tiempo de pandemia. En medio de la crisis sanitaria, diversos funcionarios y autoridades se vacunaron con dosis que no eran incluidas para el estudio en el Perú, es decir, no eran voluntarios, así lo confirmó la Universidad Cayetano Heredia. Esto fue lo que informaron.